Lo que creo que sí ahora mismo es un problema para el Real Madrid porque tiene tres jugadores que están muy consolidados ahora mismo. Que creo que va a ser difícil para Ancelotti o para el Real Madrid decirle, oye, vas a jugar bastante menos. Algunos de los tres. Y ese es un gran problema ahora mismo para el Real Madrid. O sea, porque hay tres jugadores que están consolidados y que en los partidos grandes siempre juegan ellos. Y viene otro, además, ¿eh? Y viene Endric. Bueno, Endric yo creo que vendrá... Sí, pero viene con 60 millones en la espalda. Sí, vale, pero te quiero decir, este viene para jugar y para jugar desde ya y para jugar siempre. Sí. Hay uno que no va a poder jugar siempre ya. Pero José, José... En el deportivo hay un problema. Y ahí en lo deportivo va a haber un problema o no. Un problema o una ventaja. O no, porque tú al final tienes que tirar por el que tú crees que va a ser mejor para el club. Ya está, al final, lo he dicho con Xavi antes y lo digo con cualquier otro jugador. O sea, al final, los jugadores vienen y se van. Y si tú crees que es beneficioso para tu club que llegue este jugador, incluso teniéndose que ir otro importante que está ahora, esto es así, Josep. O sea, tú tienes que mirar por tu club. Y yo creo que ahora mismo el Madrid tiene grandísimos jugadores, pero Kylian Mbappé es el jugador que desea a todo el mundo ahora mismo. Sorprende que Guti ayer hablara con tanta claridad y casi diría frialdad con respecto a lo que es jugar en el Real Madrid. Pero se agradece porque al final podemos ver de alguien que desde dentro lo ha vivido, como en el Real Madrid, los jugadores no tienen ese estatus por encima del escudo. Y la verdad es que es lo lógico y lo sensato por mucho que nos duera. Guti ayer en el chiringuito dejaba muy claro que si efectivamente el Real Madrid está apostando por Mbappé es porque se entiende que es un jugador superior a algún otro o a algunos otros que tienes. Y eso significa que si esos jugadores quedan por debajo, al menos uno de ellos, por Mbappé, entonces no debería haber problema en venderlo. Y que esto es así, decía Guti, los jugadores al final vienen y van. Y precisamente por esto es por lo que nos quedó muy claro que si el Real Madrid tiene que llevar a cabo una venta forzosa, lo que hemos venido comentando tantas veces, lo tiene que hacer y lo va a hacer que a nadie le quepa la menor duda y lo mejor y lo más gracioso de todo es que Guti señalaba directamente a los tres de arriba. Dices que son jugadores que siempre juegan todo, pero si les viene uno que efectivamente es mejor, pues entonces no hay la menor duda de que el Real Madrid debe venderlo. Y tiene que ser así. Es decir, la frialdad con la que lo comentó fue asombrosa y pavorosa, pero es una realidad. Así que preparaos para el verano, que a lo mejor no solo la llegada, sino las salidas también son realidades.